Que nosotros, Puerto Unidos, ahí está, una más para el Perú de América, Pestú. Amor paisano, y Pestú. Lávalo Romé, lávalo Romé. Evoca a la, su elección, evoca a esa traicionera, esa mitinocina, y la canción se llama, La Marranta de la Trampocita. Evoca a la, Rones, evoca a la, gratis, sacalucos, evoca a la, a bailar, evoca a la, con el set y el rey, el verbo. Y la mano, la mano, la salida, y la mano, la mano, la salida. Y la mano, la mano, la salida, y la mano, la mano, la salida. Amor a esa traicionera. La puerta, trato de ser y sin bien, me están cerrando la puerta. Nunca tú vas a cambiar, me están cerrando la puerta. Trato de ser y sin bien, me están cerrando la puerta. Nunca tú vas a cambiar. Y la mano, la mano hacia arriba, y basta la mano, la mano hacia arriba Para mi amigo de Maraí Pulca, Risa, Pisa y Chipe, en kilómetro 50 Diversiones albercas, mi amigo en plan Novedades, señoritex Oye, Chucao, mi amigo Chucao Así, Mochila de Mar Paso vivo por todo el Perú, Mochila de Mar, lo mejor Para todas las trambocitas ¡Eso! Me estás sacando la vuelta Tapos aéreos y pies Me estás sacando la vuelta Nunca tú vas a campear Me estás sacando la vuelta Tapos aéreos y pies Me estás poniendo los canchos Nunca tú vas a campear Su voz en la orilla de la inspiración Ese vental en la guitarra Enverduñes Así Para Ciccataluco Romé Producciones Para Ciccataluco Y para Ciccataluco 業 Pa Struyan Para Ciccataluco ¿A cuántas chicas me cae esta canción?